Vienes tú si me miras a mí No soy la niña que antes fui Me alejé de tu amor Quiero pensar que se puede cambiar La luna llena por el sol En un eclipse total Se fue como el viento Porque acabó Ay, ay, ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Ay, ay, ay Hoy me equivoqué Pues como el viento Porque acabó Ay, ay, ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento En mi mente Tu recuerdo estará impaciente Yo esperaré fácilmente Dejaré que el dolor se cambie Hace parecer Ay, 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 ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Oh, oh, lo siento Ay, ay, ay No, 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 no Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento Ay, ay, ay Haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Hoy me equivoqué Me precipité Pero por favor Oh, oh, lo siento